Nosotros tenemos fichado aproximadamente 100 chicos para participar en el torneo. En el club vienen muchos más, serán más o menos 150. ¿Por qué los leñeros? Bueno, porque antiguamente acá, cuando éramos chicos nosotros, el club, que era un club, una cancha, se llamaba los leñeros. Entonces, como la hicimos nuevamente acá, teníamos otro nombre, pero era de Boca. Y como para no traer que River, que Boca, que San Lorenzo, que Independiente, entonces dijimos, ¿por qué no le ponemos los leñeros como es cuando éramos chicos? Y ahí surgió de vuelta la idea de reflotar ese nombre y con esta cancha. ¿Contra quién juegan? Hoy jugamos contra el club Orión, espero que ellos disfruten también de nuestras instalaciones y que se sientan en su casa, porque el fútbol es algo hermoso. Y más en el potero, como nosotros lo jugamos hace muchísimos años, que nosotros que vayamos al barrio de ellos y que también nos sintamos contentos, no que vamos a jugar un partido. Nosotros venimos a la casa de alguien a disfrutar lo que tenemos. Y bueno, esa es la idea, de apoyar que no haya violencia, pero no por decirlo que no haya violencia. Nosotros les enseñamos a los nenes que es un partido de fútbol, que tenemos que venir a divertirnos y que ese es el fin, la diversión. ¿Cómo tienen que hacer los chicos para inscribirse en los torneos de fútbol, acá en los leñeros particularmente? Bueno, en el torneo de acá, en el club, los leñeros particularmente, tienen que venir a acercarse, no tenemos límite de edad, ya que tenemos también categoría de chicos adolescentes que han dejado el torneo a vita. Y se vienen, se acercan, piden probarse, se prueban y juegan, juegan. Acá no necesitan jugar bien o jugar mal, tienen que tener ganas de venir y jugar. ¿Tiene algún costo participar en estos juegos? No, acá nosotros no le cobramos nada. Solamente nosotros cobramos una cuota social que se vuelca de vuelta a los niños. Porque nosotros tenemos no solamente la categoría de superhéroes de levita, tenemos los superveteranos de arriba de 46 años, los veteranos de 35, y los chicos que son los libres que se les dicen que quedan de levita hasta la edad de 35 años. Entre todos nosotros juntamos fondos y esa plata va volcada exclusivamente al club infantil. Y los chicos acá no pagan nada, no pagan ropa, no pagan nada.